y chicas miren por aquí mi hija terminó de hacer su calabaza no les pude grabar pues porque estaba chicas este trabajando no recién voy llegando de trabajar y miren es un gato como se llama que hay un gato diabólico es un gato negro color naranja está bien bonito hija me gusta cómo te ha quedado y chicas yo pues como les digo no decoro casi esa araña ya la tengo de hace muchos años por aquí tengo caramelos mi hija se ha ido pues a acompañar a mis a mi hija y ahí ha puesto please take a few y miren como dice take a few yo me voy a coger dos que a mí me gustan estos de coche por acá ella ha hecho miren esta calabacita por acá yo pues como les digo no decoro no tengo yo casi decoración pero una vez me regaló una señora esas dos cositas y miren ya están por aquí con frío ya se están muriendo por ahí tengo esa mano y así como pueden ver chicas por acá miren por acá he puesto esa tela de araña aún no nieva aquí nada hoy 31 así se ve pues hoy 31 por allá andan ya chicos pidiendo pero yo recién llego de trabajado miren por aquí mi mano chicas por aquí les quiero mostrar mi arbolito así pues fue como estuvo quedando este año miren lo decoré en color dorado rojo y pues también incluí la galletita de gingerbread está precioso también puse unos cascanueces me encantó el resultado y pues lo estuve decorando chicas con mi amiga que está aquí de visita mi amiga Nelly ella es de Perú por aquí les voy a dejar una fotito y me encantó pues este año decorarlo en compañía de una persona muy especial como es mi amiga miren aquí le estuve poniendo estas galletitas de gingerbread chicas esas grandecitas las compré en Shein y las otras en Timo súper súper económicas díganme si no se ve precioso aquí les voy a dejar una fotito hola chicas cómo están mis amores buenas noches sí chicas ya es de noche he salido muy tarde de trabajar y realmente pues no les he podido grabar chicas todos estos días vlog porque pues como ustedes ven ahí aquí está mi amiga preciosa y estamos chicas disfrutando aquí de su compañía de su estadía ya pronto se me va ya me va dando la tristeza chicas porque se va a ir pronto a visitar a mi otra hermana y pues por aquí dije hoy día les voy a grabar un poquito miren por aquí estoy cocinando pero también hoy día ha sido creo un día de postres chicas por aquí voy a hacer un poquito de mazamorra agria mazamorra de piña por acá vamos a hacer miren arrocito con leche y acá vamos a hacer mazamorra morada miren aquí ya tengo la piña por aquí ando con mi amiga chicas cómo están por aquí acompañando a mi amiga vamos a hacer unas postres postres y nos vamos a engordar más amorra morada y mazamorra agria para mi esposo que le gusta y pues por aquí chicas yo si puedo les grabo un poquito estuve bien ocupada como les digo hoy día estuve trabajando he salido bien tarde por aquí también vamos a hacer algo de comer para cenar ella por ahí me ha estado ayudando a cuidar a mi nietecito yo he salido bien tarde y ya bueno chicas por aquí les grabo algo si puedo de la preparación de estos ricos postres pero miren chicas aquí ya tengo la piña lista leche evaporada y esta es leche condensada y miren aquí he puesto hervir yo ya no les comparto la receta porque muchas veces la he compartido en mis canales pero yo siempre pongo chicas miren a hervir el arroz con agua canela y aquí le he puesto pasas como para que se cocinen un poquitín ahora sí le voy a poner la leche condensada y ya ya ves ahí ahí miren acá tengo este la mitad que se di estuve pues preparando miren chicas aquí le estoy poniendo la leche evaporada esa es mi manera de preparar este arroz con leche yo lo preparo así chicas no hay diferentes maneras de preparar miren ahí le voy a poner otro poquito y luego le pongo como se llama la leche condensada es por eso que yo no le pongo nada de azúcar porque la leche condensada pues ya saben ustedes es bien y la voy a apagar porque ya nomás necesito que esté calientito no miren ahí le voy a poner esta y si necesito más entonces de miren chicas ahí le voy a poner y le voy a sacar con una y aquí le voy a poner otro poquito miren como sale cremosito esto que siempre les he dicho yo le pongo un poquito de mantequilla al final y te queda más cremosito miren esta textura riquísima ahí la mantequilla se va derritiendo y queda así cremosita bien rica miren chicas ahora sí ya está aquí el arroz con leche bien sabrosito riquísimo miren por acá voy a hacer mazamorra agria de este agua de piña ahí para que dé sabor estoy grabando chicas esta es la mazamorra morada que me ha traído mi amiga de perú realmente hace muchos años que no como esta mazamorrita y aquí he puesto agua pasas y piña agua pasas y piña y esto pues lo voy a disolver no lo voy a disolver y lo voy a poner ahí miren si uno quiere le puede poner manzana guindones también tengo guindones y le puedo poner guindones miren chicas estos son los guindones y ahí también le quiero poner guindones y ya me tenia ahí quiero que mucho leche no me lo cabrán no está bien si no se especa le echa maíz y chicas miren así es como queda aquí tiene guindones tiene piña a mi esposo le gusta así a mí me gusta por separado comemos mazamorra y encima esta o si quiere se puede comer por separado pero es delicioso oh my ahora si ya está listo este se llama mazamorra morada y esta de acá se llama mazamorra agria miren chicas aquí yo ya le he puesto el azúcar a esta mazamorrita para mi esposo le he puesto como se llama piña canela clavo andamos en la cocinadera por aquí le he preparado este fideito chino a mi hija le he puesto brócoli miren mis chicas bellas hermosas por aquí ya están mis postres aquí le voy a poner canelita a este delicioso arroz con leche y un poquito también a esta mazamorra morada miren aquí estoy estoy licuando este maíz ya que está cocido para ponerle pues aquí a la mazamorra de mi esposo voy a dejarla aquí que hierva pues un poquito unas también le llaman unas le llaman champú de piña le he puesto también maicena estos puntitos que están aquí no vayan a creer que de la maicena ni nada esto es de lo que licuado un poco de mote para que espese y ahora sí listo a comer por aquí he preparado chicas miren este fideo chino acá está mi arroz mi arroz con leche mi mazamorra morada y acá está la mazamorrita de piña hola chicas como están buenos días feliz fin de semana por aquí pues chicas es bien temprano ya estoy lista para irme a trabajar quería saludarlas antes de irme a trabajar y también chicas quería invitarlas a mi canal principal chicas a dejar su comentario a ver el último vídeo que les estuve compartiendo a comentar compartir si pueden por favor que me ayudarían mucho chicas aquí para crecer en este canal pues chicas y también regalarme un like un me gusta el sorteo será mañana es un sorteo internacional estaré sorteando chicas solo 50 dólares pensaba chicas hacer un sorteo de 100 dólares pero quiero darle la oportunidad a dos suscriptoras a dos seguidoras de ustedes gracias por todo su apoyo me siento súper súper feliz les agradezco mucho todo su apoyo chicas entonces mejor voy a hacer dos sorteos de 50 dólares esta semana el sábado voy a hacer un sorteo de 50 dólares y seguirá el otro pasen a mi canal chicas y suscríbanse ya que pues en mi otro canal principal yo tengo más seguidores entonces ahí voy a hacer el sorteo las invito a suscribirse es totalmente gratis mis amores vean los dos últimos vídeos que de esos comentarios de los dos últimos vídeos estaré sacando al ganador les deseo mucha mucha suerte los quiero mucho que tengan un hermoso fin de semana besitos bajando trabajando y miren encontré estos 20 dólares de propinas que bonito es cuando la gente aprecia tu trabajo está lloviendo está lloviendo por aquí está mi carrito está lloviendo chicas ojalá que no nieve porque pues mi amiga ya se va y la vamos a ir a dejar a donde vive mi hermana se va a ir a visitarla miren 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 miren